Acá al economista Luciano Laspina, que escribía mucho antes, ahora me parece que ya no escribe tanto sobre el tema. Vamos a empezar con algo medianamente sencillo. La gente estaba creyendo en lo que había votado y los que votaron le dijeron, este año va a haber entre 20 y 25% de inflación, vamos a terminar con 40. Le dijeron, bueno, gracias porque aparece el ingeniero Macri y a partir de ahí tiene un imán por el cual lloven los dólares, no llovieron los dólares y tenemos que apelar un blanqueo. Si querés puedo seguir con 7 u 8 situaciones más parecidas a esta que no digo que constituyan un fracaso, pero sí son traspíes evidentes. ¿Qué es lo que ocurrió para que se produzca un fenómeno de estas características? Mal cálculo, mala praxis. Yo no lo estoy viendo de esa forma. Yo creo que lo que ha habido es una salida de una situación que yo lo grafiqué hoy en una nota del diario Crónica, un avión que venía en picada, hablando de este avión que tiene alguna... Este nunca está en picada. Este nunca está en picada, siempre para arriba, sobre todo el rating. Como la inflación. La inflación está empezando a bajar, por suerte, pero era un avión en picada y el presidente Macri evitó la crisis. El destino final de ese avión, de ese vuelo, era Venezuela. Hacia allá íbamos. Íbamos a más controles cambiarios, abastecimiento, problema de energía. ¿Pero eso con otro gobierno? Eso con el gobierno que venía. Claro, pero la gente no votó a ese otro gobierno. Claro, pero esa es la situación que venía. Nosotros tuvimos que estabilizar la nave. Casualmente lo escribió en el diario Crónica, lo cual me viene bien a la de avión. Y obviamente, evitar eso no es fácil, no es sencillo. Y siempre hay un contrafáctico de cómo hubiesen sido las cosas si no hacíamos lo que hicimos. Pero ¿cuál es la diferencia, creo yo, respecto a todos los puntos que vos marcabas? Que todo lo que se ha hecho, se ha hecho para ir solucionando los problemas. Es cierto que hubo una devaluación del tipo de cambio. Más allá de que nos decían que el dólar iba a ir a 20 y no iba a parar en ningún momento, y ahora tenemos el problema que nos preocupa, que hay muchos dólares, ahí sí creo que hay lluvia de dólares, por varios motivos, no solo por virtud, también por la tasa de interés. Después podemos discutir. Pero concédeme que el dólar que se iba a ir a 20 hoy está bajando a 14 y empieza a hacer una preocupación. Solucionamos el control de capitales. Y hoy tenemos, solucionamos el tema de los holdings. Hicimos una emisión, nos ofrecieron 60 mil millones de dólares, tomamos 9 mil, un poquito más de 9 mil, 9 mil para los holdings y el resto para obras de infraestructura. También le ofrecen plata a los gobernadores. También le ofrecen plata a las gobernadoras. Bueno, hemos solucionado el pool. Algunos que son insolventes de nacimiento. Sí. Así que hay como una voluntad de préstamo por la capacidad de endeudamiento que tiene la Argentina. Seguramente. Creo que con eso coincidimos. Seguramente. Entonces, con el tema tarifario. Obviamente hubo que tomar decisiones difíciles. Nos habíamos quedado sin energía, sin gas en los yacimientos, importando gas en buques a precios exorbitantes con niveles de corrupción escandalosos. Vamos en camino de regenerar eso. Está en proceso de la energía eólica, etcétera. O sea, todo lo que estamos haciendo va encaminado a corregir los problemas, evitar que esa nave que iba camino a estrellarse se estabilice y empiece a subir. Algunos dirán, bueno, ¿por qué no hicieron mejor? ¿Por qué no hicieron antes? ¿Cuándo va a empezar a tomar vuelo ese avión? Que ya logramos que no se estrellara. Por lo menos no. Pero digamos, tenemos sobrepeso. Pero todavía tenemos sobrepeso. Realmente la economía viene con un lastre impresionante. El retroceso en materia de competitividad estructural de los últimos años ha sido tremendo. No funcionan los caminos, funcionan los puertos, no funciona la energía. Los costos logísticos son extraordinariamente altos comparados con cualquier país. Ahora, Luciano, yo creo que cuando vos adheriste, no sé, hace unos cuantos años, al PRO, más allá de lo que pudo haber hecho o no haber hecho en la capital federal, digamos, lo que había en la cabeza del respaldo al macrismo, eventualmente, digamos, era no es una persona que va a aumentar el déficit, no es una persona que va a aumentar el gasto. Por lo menos es mucha gente que lo votó sin saber cómo gobernó la capital federal, que sobre eso podemos discutir un rato largo. Pero lo cierto es que hubo mucha gente que se inclinó por esa versión de un Macri mucho más austero. Y ahora, digamos, con este retroceso en el tema de las tarifas, que no digo si está bien o está mal, con esta especie de mano larga que estás haciendo ahora, mano abierta en general, que vas a incrementar el gasto público en una cifra considerable, o en el tema de los jubilados, que, insisto, está fuera de discusión el valor, la opinión crítica o no, sobre la medida. Lo concreto es que van en una dirección que no parecía que esa fuera la dirección. ¿A qué obedece eso? Bueno, yo creo que primero había, y creo que esto tiene desconcertado algunos sectores de la oposición. Había, creo yo, un error diagnóstico respecto a lo que veníamos a representar. Nosotros no veníamos a representar el ajuste salvaje, no veníamos a hacer una revisión de la década del 90, ni tampoco veníamos a hacer cirugía mayor sin anestesia. Por eso las medidas que tuvimos que tomar en lo social han sido muy fuertes. Algunos nos critican que estamos teniendo, digamos, excesiva generosidad fiscal, pero nosotros sabemos que hemos recuperado... No, y otros los cuestionan porque gobiernan para los ricos. Bueno, es una gran contradicción. Debemos estar en el justo medio para que nos peguen de los dos lados. Lo que digo es, tomamos un montón de medidas sociales, la extensión de la asignación universal por hijo, la suba de las asignaciones familiares, que fue a más de un millón de chicos que los padres no con asignaciones familiares en trabajadores registrados que ahora van ahí, la evolución del IVA a los jubilados, ahora la reparación histórica a los jubilados también. En esa dirección lo que tratamos de hacer es sabiendo que el costo de esta transición a una economía más ordenada, lo que nosotros llamamos sinceramiento, podía tener impacto social, tratamos de dar una mano en los sectores más vulnerables. Estamos buscando ese equilibrio entre una economía más normal, digamos, que vuelva a encontrar el camino de la inversión, de la creación de empleo para que después baje la pobreza, y tender un puente por la mano de lo social o de estas medidas que hemos tomado. Lo podemos hacer precisamente porque hoy sí tenemos financiamiento, sí hay, como vos decías, inversores que le prestan al gobierno del presidente Macri, y me parece que en ese equilibrio tenemos que transitar este camino. La economía va a ir saliendo de a poco, no hay soluciones mágicas, no hay atajos, y creo que esta es la principal razón para ser optimista, que no le estamos vendiendo mentiras a la gente, no estamos ocultando los problemas debajo de la alfombra para que estallen con más fuerza después. También, pero estás diciendo, va a haber esta tasa de inflación, que no va a ser esa tasa de inflación, el dólar va a estar no sé a cuánto, con el tema del dólar la situación ahora, no sé cuál es el criterio para intervenir en el mercado. Creo que por ahí a la gente le interesaría que este tipo de flotación sucia, en el cual incurre el gobierno, debiera tener una explicación o no. Sí, bueno, hablemos de inflación por un segundo. Obviamente, la salida del cepo cambiario, el salto del tipo de cambio, el impacto de las tarifas, han llevado a una aceleración de la inflación, estamos en los peores meses, pero lo que hemos logrado con eso es sacarnos varios problemas. Por ejemplo, que ya no tenemos control de capitales y que ahora ingresan los dólares, y que antes caían las reservas y ahora suben las reservas. O sea, convengamos que eso, dimos un paso adelante. Las tarifas, ya dije antes, empiezan a reducir el déficit de subsidio que se financiaba con el Banco Central. El Banco Central ha achicado en términos de expansión de lo que se piensa expandir de pesos este año respecto al año anterior. Eso que va a implicar, va a implicar menos emisión monetaria, menos inflación. Y vamos a ver en los próximos meses cómo el problema de la inflación comienza a solucionarse paulativamente. Yo creo que esto es lo que explica lo que mostrán los delitos del fin de semana, el gran apoyo que todavía conserva el presidente Macri, que es que la gente entiende que este sacrificio está apuntado a ir solucionando los problemas. Que no es una engaña pichanga, que no es algo que estamos haciendo una cuestión demagógica para que después plote peor. Lo que yo te digo es que vos le dijiste algo a la gente que ibas a hacer y ahora estás como en un camino distinto, en el sentido de que estás como financiando el desajuste en lugar de producir el ajuste. Y no estoy hablando de salvaje o no salvaje. Tomaste determinadas medidas de las cuales retrocedes. ¿A eso me refiero? Nosotros intentamos justamente recuperar el crédito para evitar un ajuste fiscal y creo que lo planteamos desde el primer día. Dijimos, la solución a la cuestión de los holdouts es para que no tengamos que recortar el gasto público en obra pública precisamente, que eso podría traer más recesión, que esto podría ser el perro que corre su propia cola llevando a tratar de hacer el ajuste fiscal por la vía del recorte del gasto público. Y fuimos en esa dirección. No le mentimos a la gente. Dijimos, vamos a recuperar el crédito justamente para evitar el ajuste fiscal. Sabemos que esa reducción del déficit fiscal tiene que venir de la mano del crecimiento. Si lo hacemos por la vía del recorte, bajar jubilaciones... Que no va a ser este año. Que no lo estamos haciendo y además no creemos en eso. Insisto, corremos el riesgo de entrar en una recesión crónica. Nosotros queremos salir por otra vía. Estamos normalizando la economía, estamos financiando esta transición a una situación equilibrada en lo fiscal sin que caiga sobre los sectores más vulnerables en la medida de lo posible. Entonces, es una estrategia, es una estrategia me parece a mí razonable, equilibrada en lo político, me parece muy equilibrada en lo político, lo más sensible que se puede dentro de esa restricción fiscal que va a marcarse del tema fiscal, pero convencido de que a poco la economía va a empezar a salir, van a aparecer las inversiones y va a aparecer el empleo y que este es el camino que tenemos que recorrer para solucionar la cuestión de la pobreza que es el drama principal que tenemos. Bueno, te vamos a creer por lo menos por un rato, te voy a dar al angelito, acá el señor se ha comprometido a darnos una camiseta del Club de Sus Amores que es New Bell Soul Boys que está a disposición de ustedes, no la trajo porque es un economista de nota y además en el diputados es el responsable, el encargado de negociar con Massa, ¿cómo te llevas? Muy bien, muy bien con Sergio, con Marco Lavagna que es un excelente diputado, ¿con Kicillof? Con Kicillof bien, la verdad es que tenemos una relación de mucho respeto, tenemos mucha distancia en lo político pero muy buen diálogo y la verdad que las discusiones técnicas son muy interesantes. Bueno, parece un pasajero de otro avión, pero lo vamos a invitar del avión que viene, del avión que viene. Bueno, puede ser, este está un poquito viejo como el comandante. Les agradezco la atención, te agradezco a vos la participación y los veo el lunes próximo. Muchas gracias. Gracias.